El IBEX 35 inicia la semana en verde y sin la referencia de Wall Street, que permanece cerrado este lunes por el Día de los Caídos. También es festivo en Reino Unido, con lo cual la operativa está aún más parada en Europa. En el plano empresarial, Solaria ha dado a conocer sus resultados del primer trimestre, un periodo en el que su beneficio neto se ha reducido un 5%, hasta los 23,6 millones. La agenda macro, por su parte, ha estado muy vacía de referencias. Lo más destacado ha sido el IBEX alemán del mes de mayo y donde el sentimiento entre las empresas ha permanecido sin cambios. En cuanto al resto de la semana, el jueves será uno de los días más completos con la publicación del PIB de Estados Unidos del primer trimestre. Ese día se conocerá en España el IPC de mayo y en la eurozona la tasa de desempleo de abril. El viernes también será relevante, ya que se anunciarán los PMI de China de mayo, el IPC de la eurozona del mismo mes y el deflator PCE de abril de Estados Unidos. Con todo, se prevé que sea una semana tranquila y de transición, a la espera de que la próxima, el Banco Central Europeo, anuncie su decisión sobre los tipos para la que se pronostica un recorte de 25 puntos básicos, aunque esta bajada no significará que el organismo comience una ronda de rebajas, tal y como han remarcado varios de sus funcionarios durante los últimos tiempos.